Avanza la construcción del Parque Industrial Curtidor y la planta de tratamientos de efluentes líquidos. Las obras que promueven el acceso a una mejor infraestructura industrial para las pequeñas y medianas septiembres de la Cuenca Matanza-Riachuelo fueron diseñadas con el objetivo de apoyar al sector curtidor y mejorar su relación con el ambiente. La instalación de todas las empresas del sector en un mismo predio permitirá hacer más efectivo el monitoreo y control industrial, agilizar las tareas de adecuación ambiental y realizar un tratamiento compartido de sus efluentes industriales con ahorro de costos y bajo impacto ambiental. En la planta serán tratados todos los efluentes que generen las curtiembres que se ubiquen en el parque, como los provenientes de las industrias linderas y se prevé que los efluentes previamente tratados vuelquen en el colector margen izquierda de la mega obra Sistema Riachuelo. El Parque Industrial Curtidor ya está construido en un 95,9% y su planta de tratamiento está ejecutada en un 40%. Se estima que ambas estén operativas para el año 2023. Prevenir, recomponer y mejorar es la tarea. La cuenca nos une. ACOMAR, Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.